Bienvenidos al programa de lucha libre líder en América Latina, triple A sin límite, rumbo a héroes inmortales, donde por fin los perros del mal y la secta bizarra se verán las caras. Triple A, el monstruo abysse, es vuelvo a volver, octubre 7, mi compañero Chessman y yo defend la triple A world tag team titles, contra ustedes, Joe Leder, y Vampiro. Hmm, Joe Leder, you think you're the king of extreme hardcore? Vampiro, you think that you can take on the Monster Abyss and Chessman? Well, both of you are sadly mistaken. And on October 7th, at Immortals Heroes, the Monster Abyss and Chessman are going to teach you a lesson. A lesson in pain, a lesson in humility, a lesson in devastation. Because Joe Leder and Vampiro, your bud, will be on our hands. On October 7th, we will put our triple A world tag team titles up. And the match is anything goes. And I mean, anything goes. And in the end, Vampiro, Joe Leder, we will stand victorious. And you, you'll just be laying in the pool of your own blood. October 7th, boys. Antonio Peña fue el creador de numerosos conceptos en la lucha libre. Una de sus grandes aportaciones fue la división de los mini estrellas. Donde elementos que él impulsó como mascarita dorada, octagoncito, mini psicosis y muchos más. Han creado un estilo innovador que ha trascendido las fronteras. El torneo Héroes Inmortales 6 para darle un homenaje al gran genio creador de la triple A, Antonio Peña. No te lo puedes perder. 7 de octubre, domo de San Luis Potosí, 17.45 horas, Héroes Inmortales. ¡Suscríbete! October 7th, the king and the queen, we're returning to Mexico. Do you think this primitive food satisfies the queen? Do you? Do you? This is like garbage. It's garbage. And you know what, L.A. Park? This is what is going to happen to you. You're all basura. Every stinking one of you. And we're coming on October 7th. San Luis Potosí. It's going to be myself and my partners. Mascara Anno 2000 and Silver King. And we're going to take you guys on. That's right, Electroshock, L.A. Park, and Dr. Wagner. You're all three going down because you can't hang with the athletes. You can't hang with real men. I have proven time and time again I'm a superior athlete, just like all Americans are. Do you know how pathetic your country is? The entire country won seven gold medals. One, one of our swimmers. Michael Phelps won seven alone. Just another case in point where Americans are superior to Mexicans. Oh, you won your silly little medal in soccer. Why don't you try a real-man's game, American football. We're stronger. We're faster. We're more superior. We're cleaner. Wouldn't you say we're cleaner? Yeah, because you're all a bunch of dirty, stinky, lazy basura, basura Mexicans. Wait, and Miss Pina? Oh, yeah. Miss Pina. Mama Pina, you think you're going to mess with the Queen of the Mountain one more time? You're going to disrespect me one more time? I will grab you by that weave. I will pull you over that railing, and you're going to end up just like your husband, bald. Oh, tell it like it is, Queen. The King and the Queen are coming back October 7th. Be ready. Mañana, Tomo de la Muerte en el Tomo de San Luis Potosí. Puntuales a las 17.45 horas, caerá una cabellera. 12 de octubre, trago el Ilpan Hidalgo, Plaza de Toros. Jorge Gutiérrez, no te lo pierdas. La rivalidad entre Vampiro y Chessman continúa. Y en Héroes Inmortales se enfrentarán nuevamente, esta vez por el Campeonato de Parejas Triple A. Chessman y el Monstruo Abyss defenderán los cinturones ante Vampiro Canadiense y el extremo y ultraviolento Joe Leader. Un encuentro de auténticos monstruos de la lucha libre. Mañana, Tomo de San Luis, Héroes Inmortales 6. Ok, entonces, hoy se van a gestar historias que ustedes vivirán en la próxima temporada. De las primeras franquicias importantes de la lucha, en su género de mini superestrellas, presentamos... ...de los Mini Vipers. Aquí lo tienen en el KTP, dedicado para la gente que es ruda. Con ustedes, Mini Histeria. En la parte final de este 2012, Mini Shorty Manson ha puesto su mirada sobre un enemigo técnico. Hoy lo verá, se enfrentará a él. Quien es el mejor con ustedes, Mini Shorty Manson. Y ahora les presentamos a los técnicos. Los niños aman a los luchadores técnicos. Y el ex de la nueva sangre. Se ha ganado el aplauso y el reconocimiento. Más allá de nuestras fronteras, aquí lo tienen. Dispuesto a la batalla contra cualquier enemigo, incluyendo a Mini Shorty Manson. Aquí está, de Tulancico, hijo de KTP, Divinacía. Y ahora, para ustedes, que ahora son padres de familia. Y siendo muy jóvenes, vivieron intensamente la lucha de Mini Superestrellas. Este es uno de los valores. En el bando técnico siempre. Antes, ahora y después defendiendo esa bandera. Él nació en San Pedro Tachepaque. Pero es de los altos de Jalisco. Otro de los valores que defiende es la justicia. La honestidad y la familia. Hoy viene ataviado a la manera del septiembre más mexicano. Con su pequeña adenita, recibalo con un fuerte aplauso. Aquí está la mini leyenda, Mascarita Donada. ¡Lucha! 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 En la batalla donde nace la rivalidad de 2012, en la versión Mini, a una caída. ¡Lucha! ¡Lucha! Efectivamente, mi Jesús, a una caída. ¡El público te saluda! ¡Lucha! 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 ¡Lucha libre triple A en el Catepec! ¡Las emociones de los Vinis! ¡Ha empezado! ¡Tremenda rivalidad! ¡Lucha! 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 Ingüen! Cualquierito porque... ...en el cuadrilátero surgen las emociones y la magnificencia de estos Vinis Superestrellas. Hablando de Dinastia, es un hombre que apunta sí a las estrellas, y parece que sólo está esperando el regreso de mi abismo negro para ratarlo frente a frente, aunque ante las cámaras. ¡Ya lo hizo! Aquí viene mi paisano del Salto de Caciarismo... ...Más Garita Zorro y Mo... Ponídlo enrollment. en el Happiness... ¡Sí sí! ¡Mascarita dorada! ¡Aquí lo tenemos! ¡Mascarita dorada! En este mes que está dedicando la lucha A todos los pequeños lo están despojando Mira nada más esta rivalidad Esta rivalidad que promete Y que va a dar para más Mini Charlie Manson que no se anda por las ramas Va a buscar a Mascarita Dorada Esta es la rivalidad que está hoy naciendo En donde Mini Charlie Manson Quiere acabar a como de lugar con Mascarita Dorada Que es toda una mini leyenda Ya lo está despojando de parte de su equipo Y quiere terminar justamente dejándolo semidesnudo Solo en su pequeño bañador Ahora lo conectan ambos rudos Está Mini Charlie Manson sobre él ¿A qué le va tirando? Simplemente engancharlo pero le sale mal Le juegan las contra es mi paisano perfectamente Y lo vuelven a atorar ahí Andrés Marón Bueno pues ha empezado perfectamente esta lucha Buenos movimientos, bien escalonados Tanto rudos como técnicos Mini Charlie Manson que ha saboreado los dos bandos Tanto el rudo como el técnico Dice acomodarse más en el rudo Estas patadas para Mascarita Candente esta rivalidad ¿Y qué tenemos para el día de mañana? Mi querido Tato Zúñiga en el Domo de la Muerte Y en el Domo de San Luis Potosí Nos vemos en punto de las 17.45 horas El regreso del Domo de la Muerte Héroes Inmortales 6ta edición En el Domo de San Luis Todo, todo, todo San Luis debe asistir Al mismo tiempo que tenemos la invitación a los empresoneros de Aguascalientes A la gente que está en el Bajío, Guanajuato La gente que nos escucha León Celaya, León Celaya, Querétaro Acudan de inmediato Esto es importantísimo Mañana Héroes Inmortales Homenaje al licenciado Antonio Peña Cuando seguimos viendo Súper patada que lanza Mini Charlie Manson Sobre él y con la bota en el cuello Castiga a Dinastía Ahí vemos a él elegante Y siempre dinámico y capaz No siempre, no siempre No siempre, no le des para arriba Ese Piero que a veces se equivoca Y se equivoca siempre En favor de los técnicos Mascarita, Mascarita Se vuelve retador ¿Para quién? Para Mini Charlie Manson En esta ocasión tendrá que ir por primer escalón Que es mi misteria Y ahora los dos Los dos sobre Mascarita Y esta rivalidad no la pueden perder de vista Porque me gusta para Máscara contra Cabellera Puede ser, puede suceder En la lucha libre todo puede ocurrir Eso es un foul No lo señala Piero Es cuestionado por la gente Claro que sí Con ese foul exactamente Es un mini foul Es un foul Así es totalmente Mira Jesús eres otra persona Cuando te comportas así Y dices que es un foul Eres objetivo Y eso me cae bien Por eso eres el historiador De la lucha libre Piero es el rey Y bien las patadas Bien conectadas Por Mini Charlie Manson Qué momentos vive este jovencito Y el público le reconoce La gran calidad Aquí tratando mal a Dinastía Dos veces ya fue a visitar la lona Tres Tres veces ya visitando Y no se va a quedar así Mini Charlie Manson Sabe que se le presenta Esa gran oportunidad Y la va a aprovechar Definitivamente Dinastía Tiene que arrancar así Primero gol Pedante A su nuevo Con una super kick Y entonces Las cosas cambian Afortunadamente Se encuentra Bien apoyado Por Mascarita Dorada Con estas cerdas Sacando hasta el otro extremo De Michelle Manson Que no sabe Qué está pasando Porque el público Está ya en un aullido Y estas cosas Las puede vivir En su máxima expresión Mañana 17.45 Nos vemos Domo de San Luis Donde está El tomo de la muerte Andrés Manoñas Caerá En la cabellera Efectivamente Efectivamente Mira nada más Qué forma de caminar Por corte de Dinastía Se quita Se quita Y no encuentra Misterio Mira nada más Lo hace que se equivoca En todas las ocasiones Que quiso ir Y ahora Mira nada más Bien 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 Y el público Y el público De la Dinastía Quién pinta para la corona Como si hubiera sido Efectivamente ganador En el género De los mini setre estrellas Y estamos ya llevando A todas las sedes De la República Quién pinta para la corona Nuestra próxima sede Es El próximo fin 13 y 14 de octubre En Puebla Ahora viene este hombre De Tulancingo Girando Auténtica Saeta Y el público La aplauda Se le entrega Desborda el corazón De Richard A pesar de su gran esfuerzo Y condición física No lo logra Esta es Mascarita Mascarita Dorada Vuelve a hacer Estas grandes Emporillas Movimientos Espectaculares Haciendo que el público No solamente Le maroné Se levante de su butaca Sino que grite Y saque La bomba Y arroque Y va la segunda La segunda cuerda Regresa Con este tope Este tope suicida De los altos de Jalisco Pero también También pudiera ser De los bajos de Jalisco Y no habría ningún problema Pero a esta velocidad Trabaja Mascarita Le clavo las tijeras Nuevamente Y no lo hace bien Y el público En el Catepec Le responde Esta es la rivalidad Esta es la rivalidad Que no nos tenemos Que perder Mini Charlie Manson Betador Ahí con todo el público Le dicen Aquí está su ídolo Pero si es ídolo Hay que reconocer Mascarita Mira nada más Eso me pareció Fall Fall Recordamos Efectivamente Usted también lo recuerda Como nosotros Andrés Manon Hace las tijeras De la producción Que cuando su estadía En el bando De los técnicos Charlie Manson Se convirtió En unicampión Mascarita dorada Ya lo siguen En varias Muy importantes ocasiones Ahora que se puede jugar Imagínate Que se jugaran Cabellera contra Máscara En alguno de los eventos De suerte Y eso sería Maravilloso Señora ya no te imagines Ya no te imagines Seguramente se van a buscar Y se van a encontrar Porque no se va a rajar Mascarita Este Mascarita dorada Va el referee Y le dice Señor No haga eso Porque lo puede descalificar Inmediatamente Entiende Mascarita Que va a buscar al rival Y ahí a los aductores Perfectamente haciendo daño Eso fue un foul No fue foul Eso fue un foul No fue foul No fue foul Así como dijiste una cosa Dile Bueno Pues entonces Con este súper muchacho Viene Llegando fuerte Llegándose A ver Charlie Manson Esta es la firma Doble de patadas Para sacarlo Y entonces América el juego Ahí viene Mascarita dorada Que es un truán Que es un bárbaro Que es un caído El chaval Así se lanza Mortaleando Hacia atrás Y mostrando Que no le teme Absolutamente Nadia Ni el negro Y con qué facilidad Lo hace Así alcanzó La tercera cuerda Para venir Con ese mortal Hacia atrás Se pasa el misterio No pasa nada Y ahora Ahora Quien pinta Por la corona Dinastía 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 Que nunca lo piensa Se va con todo Se va con todo Aquí Mascarita Mascarita dorada Apareció Desde la tercera cuerda Para tomar ventaja Sobre Charlie Manson El referí La estorba La estorba Y expresa fácil Lo estorgó Lo estorgó Piero Lo hizo adredo Lo hizo adredo Piero Bueno pues entonces Se quedan En esta esquina En esta esquina Mascarita dorada Se rindió Efectivamente se rindió Se rindió Pero el referí Está discutiendo Con histeria Que barbaridad Le echó a perder Pierro la lucha Porque se distrajo Hubo rendición Jesús tú lo viste Hubo una rendición Pero no está todavía Caritada Por lo tanto no existe Ahí viene ahora Ahí viene más de por medio Está rotando Los espacios De Mascarita Su simpatio Con horas y señores Que se repitan Que devuelvan Los soldados Que mal pierre Que mal pierre Le echó a perder La lucha Le da Le da la victoria A este hombre No la merecía Primero se distrajo Vinieron los tres segundos Después pierde Esto que barbaridad Señoras y señores Nos vemos mañana 17.35 horas En San Luis Dodo de la Fuente Dodo de San Luis Volveremos Alguien se atrevió A cambiar la historia A decir Por qué no ser diferentes Y nació el exadrilátero El ring exadrilátero Es una de las muchas ideas Que Antonio Peña Implantó En la lucha libre mexicana Fue presentado El 5 de marzo Del 2000 En el evento Rey de Reyes DSA Esa misma noche Se levantaron Los primeros Grandes triunfadores Sobre un exadrilátero Abismo Negro Ganando el rey de rey de reyes El zorro El zorro El ejido Tejano Junior Daga Toscano Psycho Clown Juventud Guerrera Y Extreme Tiger Y Extreme Tiger No te lo puedes perder 7 de octubre Tomo de San Luis Potosí 17.45 horas Héroes Inmortales Copa Antonio Peña Mañana Tomo de la muerte En el tomo de San Luis Potosí Puntuales A las 17.45 horas Caerá una cabellera 12 de octubre Trago el Ilpan Hidalgo Plaza de Toros Jorge Gutiérrez No te lo pierdas ¡Suscríbete al canal!